Acompáñame que te voy a enseñar las que dicen son las mejores patatas bravas de Barcelona. Pues sí, aquí en este local, llamado Señor Bermud, dicen que están las mejores bravas de Barcelona. Y se llama Señor Bermud porque tiene su propio Bermud, que es este. Pero vaya, hemos venido a comer y a probar. Tienen unas gildas y unas banderillas que alucinas en colores. Casi me han gustado tanto como las bravas. Al mismo nivel, la ensaladilla. Deliciosa y magistral. Pero ojo, hemos venido a probar este manjar. Estas patatas bravas, que en Madrid llamaríamos mixtas, que vienen con su alioli, con su salsa brava y con un poquito de piparra. Si te tengo que decir la verdad, es una de las cosas más deliciosas que he comido nunca en Barcelona. ¿Me encantan estas bravas? Sí, te las recomiendo. Por supuesto que sí.